Soy la subteniente de aviación, Brenda Anaria Morazán, egresada de la Academia Militar de Aviación Capitán Roberto Raúl Baradona Lagos, el 6 de diciembre del 2019. Egresé de la academia como subteniente en el Arma de Aviación, contando con el apoyo de 28 compañeros también de diferentes armas y servicios de nuestra institución. Gracias a Dios he tenido mucho apoyo de mi familia, así como la familia de mis compañeros. Mis expectativas para el futuro es convertirme en capitán de nave del helicóptero B412 y también poder ser una influencia para que más mujeres puedan convertirse en piloto de helicópteros. El mensaje que le podría dar a aquellas personas que tienen un futuro incierto es que qué es lo que desean, que demuestren que si son capaces de cumplir aquellos sueños que tienen, si quieren ser pintores que lo hagan, si quieren ser pilotos que busquen esa parte de sí, estudiar. Qué mejor manera que buscar un mejor apoyo en nuestra vida que Dios, que Dios es el mejor apoyo que uno puede tener.